¿Querido acá en la zona de Paso de la Colum? Sí, era dócil para llevarlo. ¿Era dócil para llevarlo? Sí, nunca se sacató, nunca nada. Así que lo llevaron... ¿Y cuántas veces usted cree que, por lo menos que tenga uso de la memoria suya, haya tenido que haberlo llevado a la comisaría? Y bueno, podíamos haberlo llevado ocho o diez veces, digo yo. ¿Y en qué estado lo llevaban a él? Y en estado, al parecer, de embriaguez ahí, borracheras, ¿no? Así que usted lo conoce de la vida vieja. Lo conozco de toda la vida vieja. ¿Y usted qué puede decir ahora de don Telmo? Ahora que una buena persona quizá de los hermanos. ¿Usted ha notado algún cambio en él? Cómo no, un cambio bárbaro. ¿En qué sentido puede decir que había un cambio en él? En el sentido de cambio que ha estado de tomar, otra vinculación con las personas y eso. O sea que tiene otros lazos sociales ahora. Cómo no. ¿Lo ha visto usted borracho después? No, no lo he visto más. ¿Cuánto tiempo hace, por lo menos que podría decir, que no lo ve borracho usted? Hace como 4 o 5 años de que no lo ve borracho. ¿4 o 5 años que no sabe lo que es borrachera? Sí. Qué bien. ¿Cómo es su nombre? Juan Raúl Silva Sosa. Juan Raúl Silva Sosa, un amigo personal de Telmo Olivella. Sí, el mismo pago, Santiago. Qué bien. Entonces, le digo esto porque su rostro lo van a ver muchas personas en los Estados Unidos, mire. Ah, bueno. Muchas personas que, de alguna manera, aprecian su testimonio como alguien que conoce de cerca a don Telmo, para dar razón de que hubo un cambio verdaderamente... Sí, hubo un cambio. Le vino bien esto. ¿Le vino bien a él? Sí, le vino bien. Si no estaría alojado en alguna cuestión ahí de recluso. ¿Y por qué cree usted que le vino bien? Porque empezó a tratar con la gente, empezó a ganar el camino de la religión, eso, ¿yo? Todo, que indica todo lo bien, ¿yo? Ajá. Indica lo malo, explica lo bien. Ok. Ajá. ¿No? Ajá, bueno. Sí, es bueno, eso, ¿yo? Que todo fuera así no habría malo, ¿yo? Qué lindo. Qué diferencia cuando una persona tiene un encuentro con Cristo, como Dios hace ese cambio de adentro para afuera. Claro, seguro que sí. Y Dios lo hizo en la vida de don Telmo. Sí, reflexionó. Muchísimas gracias, señor. Bueno. Muy amable, gracias. Apreciamos mucho y que Dios le bendiga. Muy bien, gracias. El presente testimonio es la vida de conversión al cristianismo de Telmo Olivella, apodado El Diablo, perteneciente al pueblo Paso de la Cruz, pueblo de más de 150 años, donde viven unas 500 personas. Es un pueblo que está a una media hora, o sea, 32 kilómetros de la ciudad de Yun, departamento de Río Negro, en Uruguay. Desde niño, a este hombre le apodaban el Diablo, por su vida desenfrenada, sexual, perverso, alcohólico e irresponsable. En su carnicería, don Esteban, vive muchos años, donde los pocos pobladores no se animaban a acercarse al negocio por su agresividad y borracheras. En su rostro se notan las cirugías plásticas, producto de reyertas con el vecindario. El 6 de agosto de 1985, fueron cinco hermanos de la iglesia bautista de Yun, llevados por Dios al pueblo, e instalan una carpa, donde cada noche eran impactados por escuchar de los daños que el diablo hacía. Ya en este tiempo, Telmo Olivella y su esposa Faustina comenzaron a abrir su casa para preguntas e investigar qué era ser cristiano. Ellos dos venían con muchas mezclas del catolicismo, adventismo, testigos de Jehová y hasta curanderos. Así comienza a congregarse junto a su esposa en la carpa, donde el comentario en el pueblo era de que vinieron los gringos de Yun y veremos cuánto les dura. Los años pasaron, donde llegaron ya a ser líderes en el pueblo, y los dos murieron en el Señor, fieles en su entrega a Cristo, hasta el último aliento de sus vidas. En el día del bautismo de Telmo, ex diablo, se juntó todo el pueblo, aún con el sacerdote católico, siendo todos testigos del testimonio que Telmo compartió desde el agua, de cómo Dios le cambió la vida. El mismo cura párroco testificó en un medio radial que nunca había visto un bautismo tan divino como éste. En la nueva vida con Cristo ahora, Telmo se levanta a las tres de la mañana junto al fogón con su mate a hablar con Dios. No quiero hacer ningún trabajo, ni faenar un animal, si uno es bajo la dirección del Señor, lo expresa Telmo junto a su esposa Faustina. Esta felicidad les comienza a quemar por dentro, donde realizan un viaje en misionero en busca de sus hijos, donde logran que tres de ellos con sus esposas se conviertan a Jesucristo. Muchos de los cultos son atendidos por el hermano Telmo Ribella, ex diablo, junto a su esposa Faustina, donde también muchos son alcanzados desde el mostrador de su carnicería, en la que muchos clientes volvieron a comprarle, al ver el cambio tan radical en la forma de tratar de ayudar a la gente y la misma simpatía que ahora comparte. Es otro hombre ahora, donde parece mentira lo que hicieron los gringos de Jun, es lo que decía uno de los vecinos al grabar este presente testimonio. Lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios, afirma la Biblia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!